La mayor parte de las películas que se han filmado tiene por detrás una historia sobre... estoy hablando del gran western, estoy hablando de Ford Apache, estoy hablando de John Ford, estoy hablando de las grandes películas. Les cuentan ustedes la historia de un avance épico desde San Luis, Missouri, en el que parece que el hombre blanco protestante se va tropezando con otros hombres indios y esos indios nunca parecían haber tenido conocimiento previo de la existencia del hombre blanco. Eso es falso de toda falsedad. Agárrense la lista de los 20 westerns con más prestigio en la historia de los Estados Unidos y estudien el enfrentamiento entre el hombre blanco y el hombre indio que ahí se cuenta. Ford Apache, por ejemplo, de John Ford. John Ford tiene varias muy buenas. Pero nunca nos enteramos que esos indios hablaban español, ¿vale? Que Jerónimo hablaba español, que estaba bautizado. Sus padres también lo estaban. Dos generaciones llevaban los apaches chiricahuas ya, sedentarizados prácticamente. Y nunca tuvieron un sí y un no con la administración imperial española. Parece que los chiricahuas se sedentarizan de una manera relativamente suave. Y hasta el año 48, en que tiene lugar el primer levantamiento, con el virreinato ya independizado contra el gobernador, los apaches se habían sentido razonablemente bien y cómodos en el amparo de las leyes de Indias con los que gobernaban su existencia, ¿no? O sea que la mayor parte del western oculta una realidad y es que los indios, que luchan contra el hombre blanco protestante, habían tenido una relación previa, razonablemente fluida, con el blanco católico previo que hablaba español. Eso no se lo cuenta el western, pero se lo cuento yo. Y tiene una reconstrucción muy interesante si ustedes se cogen las películas y se vuelven a recontar la historia que no les han contado, ¿vale? Porque Jerónimo ya no es Jerónimo, si Jerónimo de pronto habla español y es católico, que es antigua. Ya es otro Jerónimo completamente diferente. El otro hecho de puro pero grullo que salta de la vida es que los indios van siempre montados a caballo, ¿no? Uno se imagina a un indio y ¿qué es lo que ve? Pues un tío con plumas en un caballo, ¿no? Bueno, pues el con plumas con un caballo no se ha montado en el caballo porque el caballo cayó del cielo, sino porque llevaba un largo tiempo de trato constante con gentes que encima de un caballo se pasaron la vida y que cuando cruzaron el charco no concibieron otra forma más que llevarse caballos para allá. Oñate, por ejemplo, con sus caballos hacia el norte y sus cuarentenas de caballos y de burros y de ovejas merinas, llevando ganado, llevando transporte e introduciendo el caballo. El caballo que luego se va a encontrar el blanco protestante. Pero a los indios los habían subido a los caballos antes los españoles. Y esto tampoco se lo van a contar a ustedes, pero conviene que se fijen en ello, porque la mayor parte de esta historia perversa, que es la leyenda negra en realidad, no es más que un puro negar la evidencia, evidencia de cosas que uno solo tiene que fijarse en ellas para poderlas ver. Solo, solo mirar y dejarse a negar por la realidad. Y lo demás viene solo. Lo que se está representando ahora mismo en varios colegios de California, el día 12 de octubre, es una especie de obrilla en la que unos alumnos en primaria se disfrazan de indios y otros alumnos se disfrazan normalmente de monjes franciscanos, que era la mayoría de la tropa que había. Y entonces los franciscanos azotan a los indios, los obligan a trabajar y los maltratan muchísimo. Y esa es la celebración del 12 de octubre. Y esto, claro, gratis nunca hay nada. O sea que cada vez que se escribe una puntada nueva en la historia de la leyenda negra, hay que pensar por qué se escribe y cuál es la razón que la justifica. Gratis jamás. La puntada siempre existe. Y siempre es puntada con dinero. Casi siempre. La que se va a escribir ahora, en los próximos años en los Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que el banco protestante no va a asumir el hecho de que la población nativa de los Estados Unidos desapareció prácticamente. Ahora se ha puesto de moda el indigenismo en distintas... La cosa va a más, en los departamentos de historia, etcétera, etcétera, de un lado a todo el país. Y claro, como es que es como muy evidente que apenas quedan nativoamericans, pues alguien va a tener la culpa de que no queden. Y la culpa, les puedo asegurar, que no va a ser ni Cáster, ni va a tener tampoco el coronel Fremont, ni va a ser de ninguna de las expediciones de castigo, ni de las reducciones, ni de las condiciones penosísimas a que se vieron sometidos los modos de vida de los indios. Por ejemplo, Jerónimo, ¿vale? El gran levantamiento de Jerónimo y de los chiricahuas se debió simplemente... El primero fue, ya les dije, el año 48 contra el gobernador del territorio, el gobernador ya mexicano, ¿no? Cuando las leyes de Indias con las que se habían gobernado dejaron de ampararles. Pero el gran levantamiento fue después, cuando tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México pierde la mitad del territorio, el 52%, y los chiricahuas quedan en el territorio norteamericano. Y al minuto uno de haber absorbido ese territorio que había sido mexicano, los chiricahuas pierden su territorio. Y se les comunica que tienen que irse a vivir a otro sitio, porque aquello ya no va a ser su tierra nunca más. Y entonces, cuando se puso el gran levantamiento de las guerras apaches, que se llama, ¿no?, que acabó con la práctica extinción de todas las tribus. Jerónimo terminó su vida en una carreta al lado de un chimpancé enseñado por las ferias como el gran monstruo a quien el blanco protestante ha conseguido reducir a su verdadera condición. Voy a... Y esto es lo último que cuento. La razón por la que esto está comenzando ahora en Estados Unidos es una nueva página de reescritura de ese mito que tiene un propósito muy claro. Y ese propósito es que alguien va a tener la culpa de la desaparición de los nativos en el territorio de los Estados Unidos de América y ese alguien no va a ser blanco protestante. Eso se lo puedo asegurar. O sea, vamos a cargar con más muertos de los que ya teníamos. Nos da igual, porque habíamos cargado ya con tanto muerto a lo largo de la historia, que, total, terminar cargando con la muerte de los navajos y los Cheyennes, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que no se vio un español nunca muy implicado en la desaparición de esto, pero, en fin, teniendo el malo fabricado, cuesta muy poco trabajo colgarle una barbaridad más. Y esto es el proceso que está ahora en marcha. Lo vamos a ver desarrollándose. Ustedes van a ir viendo cómo van a ir desapareciendo los Columbus Day y van a ir cayendo las cabezas de los Cristóbal Colón. Y lo doloroso de esto, lo penoso de esto, es que los hispanos que viven en territorio de los Estados Unidos no se dan por aludidos y no son capaces de entender hasta qué punto eso es un ataque a su mundo y a su cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!